... Feministas que garchan con empresarios y que compran ropa en chequis Virgen de los embargos, no nos abandones ni de noche ni de día ni en tu tercer embarazo, por favor o le atraen los tipos de 60 años o le atraen los tipos con mucha guita una de dos